Y en Bucaramanga, mi amigo Rodrigo Durán Barón Solo vi un protagonista secundario en tu historia Y no me importa lo que digas, siempre seré el perdedor Mil espinas solamente me quedaron de una rosa Con el viento se marcharon sus encantos Qué dolor Ahora dices que perdone lo vivido que no debió suceder Que el velero que se encontraba en el puerto no tenía por qué partir Y solo me quedo con el libro abierto Mirando la historia sin un buen final Pero dime cómo hago para poder olvidarte sin llorar Y se me escapa una lágrima y un llanto que no acepta que te vayas de mí Y se me agotan las palabras silencio que me queda solo verte partir Y se me escapa una lágrima y un llanto que no acepta que te vayas sin mí Y se me acaban las palabras silencio que me queda solo verte partir Dorian Santa y Darío Valenzuela El brujo de la consola Y en Venezuela Cristóbal Purquivo Adelante mi hermano Mi profesor Iván Zamacá Muchas gracias Como cartas que se quedan escondidas en un clóset Así tendré que guardar mis sentimientos por tu amor A tu lado no hubo luz en la mañana Solo noches Y una lluvia de tristezas que me parte el corazón No te pido que regreses porque sé que tú nunca vas a cambiar Solo quiero que me digas cómo hago para olvidarme de ti Brindar el silencio en una cantina Para así tomarme todo ese dolor Y arrancarte para siempre de mi pensamiento Y que te conocí Y se me escapa una lágrima Y un llanto que no acepta que te vayas de mí Y se me agotan las palabras silencio que me queda solo verte partir Y se me escapa una lágrima y un llanto que no acepta que te vayas sin mí Y se me acaban las palabras silencio que me queda solo verte partir Wilmar y Eliana Arroyave Como los quiero mis hermanos